Conunciamos a los titulares, septiembre no fue el punto de inflexión para recuperar la economía. El IMASEC de 1.4% estuvo por debajo de las expectativas del mercado, cuyo consenso hablaba del 2%. La razón de por qué no fue el punto de recuperación es porque, según el Banco Central, la serie desestacionalizada, es decir, la comparación respecto de agosto, marcó una caída del 0.2%. Según el banco, la cifra del noveno mes del año estuvo impulsada por el sector de servicio y los dos días hábiles más respecto del año pasado, pero fue contrarrestada por la caída en la minería. El PIB de Chile acumula un avance del 1.7% en el año. Es el tercer trimestre más bajo de la economía y, por tanto, nosotros esperamos a fin de año y en el cuarto trimestre de este año tener mejores cifras y trabajar concretamente para que este punto de inflexión que estamos teniendo en la economía en el año 2015 tengamos y concluyamos un año 2015 con resultados que todo el mundo está esperando. Los agentes económicos y las distintas proyecciones nos dicen que el 2015 va a ser un mejor año que el 2014 y a eso estamos abocados día a día.